Hoy día te digo amigo, agarra tu mochila, vamos a viajar Hoy día te digo hermano, vamos a pasear, vamos a viajar ¿Con quién? Yo vengo pa' acá, tú vienes pa' allá Y nos vemos acá, guayá, ¿con quién? Yo vengo pa' acá, tú vienes pa' allá Y nos vemos acá, guayá, guayá, guayá Y esa cervecita alemana, dicen que en Italia hay papaya Y esa tortillita boliviana que ayer me comí, dormí, que ayer me comí Paciencia, pati, candela pa' mí, pa' seducir a la señorita Paciencia, pati, candela pa' mí, vamos sacando manzanita, manzanita Amor, yo te vi paseando por esa esquina Amor, te vas pa' una barra, gordita Te digo amor, cómete una banana, una banana latinoamericana Te digo amor, me como tu manzana, una manzana bien caramela Con quién? Yo vengo pa' acá, tú vienes pa' allá Y nos vemos acá, guayá, guayá Con quién? Yo vengo pa' acá, tú vienes pa' allá Y nos vemos acá, guayá, guayá Guayá, 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 guayá Como extraño, maraquita colombiana Y esa salla afro boliviana Y la cumbia, cumbia colombiana Argentina, boliviana, de Chile y Perú Paciencia, pati, candela pa' mí Pa' seducir a la señorita Paciencia, pati, candela pa' mí Vamos sacando manzanita, manzanita Amor, yo te vi paseando por esa esquina Amor, llevaba una falda bonita Te digo amor, cómerte una banana Una banana latinoamericana Te digo amor, me como tu manzana Una manzana bien caramela Paciencia, pati, candela pa' mí 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 Una banana latinoamericana Amor